Ayudarse con los gastos al rentar un cuarto en su casa le salió muy caro a una familia latina. Nunca imaginaron que la persona a la que le alquilaron la habitación tenía problemas migratorios. Cuando la migra llegó a buscarlo, arrasó con otros indocumentados que estaban ahí en la vivienda. Ellos se comunicaron para exponer su lamentable caso. Univisión Contigo acudió a su llamado. Carlos González. La crisis económica hizo que una familia tuviera que tomar medidas para sobrevivir. Tuvimos la necesidad de rentar un cuarto. El cuarto la rentó a Ustancio Barrientos, una persona indocumentada. El señor nunca nos faltó el respeto, nunca fue mal educado, nada de eso. Sin embargo a las 6 de la mañana unos golpes fuertes en la puerta despertaron a unos sobrinos de la familia. Según ellos agentes de ICE ya se encontraban en la casa, preguntando por Barrientos. Pues que se atengan a las consecuencias, de que si esa persona tiene antecedentes. Y la persona que la rentaba no lo sabía, pues entonces que les va a llegar ahí los de inmigración. Y se llevan a todos los que se encuentran. Y eso es lamentable, sin embargo es legal. Los sobrinos fueron detenidos así como Barrientos. La familia ya se encontraba trabajando, por eso no fueron arrestados y ahora viven en angustia. Y no estar así como estamos ahorita, nomás a la defensiva, ni queremos entrar a la casa porque vemos carros que no son de la cuadra. Ya conocemos los carros de los vecinos y nos da miedo. En la ciudad de San Diego existen miles de personas en un estado indocumentado, por lo cual entendidos y abogados de inmigración recomiendan. No dejar las puertas abiertas, siempre cerrarlas con llave, porque de esa manera ninguna gente puede entrar a la fuerza, aun así tengan una orden de arresto. Aún no se sabe cómo entraron los agentes. Mantener las puertas cerradas con seguro. La puerta pudo estar abierta. Entonces pues van a decir los de inmigración, es que nosotros vimos, ni siquiera metimos un pie, la puerta estaba abierta y vimos que había una persona ahí y resulta que esa persona no tiene documentos o se parece a la persona que andábamos buscando. Hoy su situación es incierta. No quiero que me separen de mis hijos ni de mi esposo. La familia vive aquí desde hace más de 20 años, tienen dos hijos pequeños, ellos nunca han regresado a México. Tienen un padre residente y un hermano ciudadano, y según ellos es algo que debieron de haber considerado. Desde hace mucho. Carlos González, Noticias Univisión San Diego.